En Instagram, la pregunta del día de hoy es la siguiente. Dale, mirá cómo reaccionó también la gente que se animó a poner su voto en esta encuesta. ¿Se puede comer sano de manera económica y además resolver el tema en poco tiempo? Votando, está participando por una mochila llena de útiles, como hemos estado mostrando aquí en el programa. El 66% votó que sí, el 34% restante dijo no, para mí no se puede. Pero dice la minoría esto. Claro, pero nuestra producción que ha estado analizando las respuestas, los porcentajes y las respuestas de quienes han votado... Porque nos escriben por privado, hay que decirlo. Claro, nos dice que dentro del 66% que votaron por el sí, algunos, muchos, no decían un sí contundente, decían sí, pero me cuesta, no sé si lo logro del todo. ¿Será cierto que se puede? Me sumo, ¿puedo? Sumarle un votito más a eso, Coco. Y es mío. Por favor, gracias. Vamos a preguntarle a una especialista, licenciada en nutrición, Mercedes Andermarch, que ya nos acompaña. ¿Cómo vas, Mercedes? Muy bien, muy bien. Hola, Mercedes, buen día. Gracias por el mega programa. Buen día. ¿Qué tema? Porque creo que nos pasa, todos nos inclinamos hacia, se puede, pero lo vemos difícil. O sea, sabemos que sí, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Sí, la verdad que es todo un tema. Pero bueno, en realidad, primero tenemos que ver qué es alimentarse sanamente. Sí, alimentarse sanamente incluye, bueno, consumir alimentos adecuados según la edad, según el sexo, según la actividad física, el momento biológico que esté atravesando cada persona. Tenemos que ver también la cantidad, cómo lo vamos a comer. Entonces, bueno, si tenemos una alimentación equilibrada, donde incluimos frutas y verduras, sobre todo de esta época de estación, entonces ahí abaratamos muchísimo los costos. Y mejoramos también la calidad nutricional, porque si son alimentos recién cosechados, tienen más cantidad y carga de nutrientes que si son alimentos que han sido guardados en cámaras. También, bueno, tener la posibilidad de incluir carnes de todo tipo. Entonces, ahí al ir variando, ir variando también los cortes de carnes y demás, podemos ir abaratando los costos. También, bueno, el consumo de lácteos es fundamental, sobre todo en etapa escolar, como estábamos escuchando recién. Los chicos necesitan su aporte de calcio para poder crecer. Y nosotros los adultos para mantener también nuestras estructuras. Entonces, bueno, mientras más variado sea todo esto, incluyendo también algo de aceites o frutos secos, semillas, vamos a tener, y bueno, los hidratos de carbono, las famosas harinas, que mucha gente no quiere, pero bueno, buscando la calidad de las harinas en cuanto a que sean consalvados o buscando otras opciones como avena y demás. Ahora, Merce, yo te sigo y acuerdo con vos en todo, pero está este condimento del poco tiempo, de la rutina en la que mucha gente está y dice, sí, tengo los alimentos para o tengo los insumos para, me gustaría, tengo la receta, tengo lo que yo no siento y maestro en cada día, pero no tengo el tiempo, o tengo poco tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace en esa fórmula? Además, hoy en día, el tema es que vamos a estar con poco tiempo de hoy para adelante siempre, porque así va el mundo, va mil. Entonces, acá la clave está en la organización. Yo siempre recomiendo sentarse el fin de semana y organizar el menú para toda la semana. Almuerzos, cenas, colaciones, meriendas para los chicos, para la escuela, viandas para los trabajos y demás. En base a eso, hacemos la lista del supermercado. Compramos lo justo que necesitamos. Cuando traemos cosas del super, podemos ir adelantando pasos. Y si estamos usando el horno de la cocina, podemos ir cocinando cosas en las hornallas, así vamos adelantando tiempo para la comida del otro día. Si yo ya sé el menú que voy a tener, ya es más fácil poder adelantarme. Ahora, si yo llego a trabajar a las 2 de la tarde y 2 y media, mis hijos tienen una clase por Zoom y hacer una tarta y como que va a ser difícil. Pero si voy adelantando pasos, organizándome, en la organización está la clave para todo. Mercedes, vos dijiste recién el tema del supermercado. ¿Qué pasa si yo creo que estoy comiendo sano y estoy alimentándome mal y gastando muchísimo más? ¿Qué se doy? Por ejemplo, alimentos transgénicos, barras de cereales que tienen mucho azúcar y que te ponen que es diet o no. ¿Qué alimentos y qué lugares son los más indicados para no solamente economizar, sino realmente comer más sano? Porque a veces viste que uno con el snack no alcanzas a almorzar, simplificas los tiempos y terminamos consumiendo mucho más caro y mal. Exacto. ¿Cuáles son los mejores lugares? ¿Qué tengo que evitar? Mirá, los alimentos más naturales, mientras más natural sea, todo mejor. Algo bueno que trajo la pandemia dentro de todo lo malo es que hubieron más horas de cocina en la casa, ¿sí? Se animaron a cocinar mucho más. Y esto, la verdad, que la alegría que trajo es que consumimos menos aditivos ahí. Entonces, cosas más caseras. Menos procesados, decimos. Exactamente. Menos alimentos procesados. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí aprovechar también los comercios de barrio, las ferias de barrio que generalmente se hacen los fines de semana. Aprovechar a comprar en cantidad y eso poder compartir con un vecino, con un familiar. Las compras hacen que también los costos se abaraten muchísimo. Y no llegar al ultraprocesado que tenemos en el súper, que tiene mucho sodio, mucho aditivo, muchos azúcares. Es animarnos a consumir cosas más frescas, más naturales. Recién hablabas del cómo lo vamos a comer. Esto también es importante, decías. Sí. ¿En qué aspecto sería? ¿Cómo uno lo va a comer? Mirá, bueno, hablando de la pandemia también, vemos que también muchos chicos, muchas personas, muchas familias han estado más tiempo en la casa. Y se ha ganado la comensalidad, que antes no la teníamos. Es cierto. Entonces, esto es un punto muy a favor. Decir, como tranquilo, como despacio, disfruto la comida, disfruto con quien la comparto. Realmente la comida es un acto de amor. Entonces, bueno, poder brindar lo que sea en la mesa y compartirlo ya es buenísimo y es muy sano. Entonces, comer despacio, comer tranquilo, darle tiempo a las ondas de saciedad que vayan del estómago al cerebro. Y decir, listo, hasta acá llegué, no comerme dos platos. Entonces, eso también va a ayudar a que tengamos un cuerpo saludable y una vida mucho más sana y que nos caigan mucho mejor los alimentos. No comer parados, o sea, como locos, nerviosos, porque eso no sirve. Sí. ¿Qué porcentaje me permitís en eso de tener lugares donde comer cerca del trabajo, tener el hueco en el trabajo para comer y salir a comprar comida hecha? O sea, ¿qué porcentaje en la semana para que siga siendo saludable? Lo ideal, dentro de esta organización, si vos podés hacer tu vianda y traerla de tu casa, ya es mucho más sano. ¿Sí? Yo aplaudo a esa gente. Yo los admiro tanto. Esa es la gente que estuvo el domingo, como bien explicaba Mercedes, organizando toda la semana y tiene la vianda hecha. Exacto, exacto. No, y aparte también, vos haces la cena y haces una porción de más y ya te sirve para el otro día. Pero igualmente, hoy en día, por suerte, hay varios lugares saludables, por lo menos acá en el centro, en la ciudad, donde uno puede ir de comida vegetariana, vegana, y bueno, buscar siempre esas opciones sería lo ideal. Así que, bueno, sí. ¿Qué hay que no sea eso? Porque yo entiendo que hay un montón de opciones y la verdad que invitan a las comidas vegetarianas, a las comidas veganas. Pero si por ahí soy de los que no, no, es que no engancho con esa comida, no me gusta, ¿qué puedo comer? Que no sea eso y que también sea sano y saludable. Bien, bueno, volviendo a las viandas, y si no, lo otro es elegir siempre un trozo de carne, lo más magro posible, con una ensalada, con eso vas a andar bien. Porque también tenés que pensar que vas a seguir trabajando, entonces tenés que tener una buena digestibilidad. Claro, claro. El huevo es muy bueno, dicen. El huevo también es muy bueno, pero en los restaurantes y en lugares así por acá, lo más probable es que no encuentres una forma de cocción sana del huevo, sino que sea parte también de una preparación. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Hay un tema que es bolsillo versus comer sano. Comer sano muchas veces suele ser más caro, y en épocas donde el bolsillo aprieta, uno tiene que ingeniárselas. Dentro de esos alimentos sanos y accesibles económicamente, ¿cuáles recomendás? Porque por ahí mucha gente dice, sí, me encantaría poder comer todos los días X cantidad de cosas, pero no puedo. ¿Qué aconsejamos? Bueno, volvemos a las frutas y verduras de estación, que eso es lo más económico que encontramos. Animarse a volver a lo casero. El huevo, como decía Majo, es una buena opción, porque tenés proteínas de alto valor biológico, de muy buena calidad, muy buena calidad de nutrientes, y es fácil de conseguir y a buen precio. Los cortes de carnes, buscando siempre que sean lo más magro posible, pero si vamos combinando, no siempre que sean carnes rojas todos los días, pero podemos ir combinando carnes rojas, carnes blancas, ahí también vamos a bajar bastante los costos. Usar aceites, por ahí si no nos da para comprar aceite de oliva, que es uno de los más sanos. Aceites simples, no mezclas, pero bueno, de girasol, de maíz, lo que ustedes consigan, pero simples, eso sería lo ideal. ¿Y legumbres? Legumbres también es una buena opción, porque nos dan mucha saciedad, porque también tiene mucho volumen, y la calidad nutricional son excelentes. ¿Qué pasa con la miranesa de soja? Viste que a veces uno compra en cualquier lugar, y no todas tienen realmente lo que dicen que tienen. ¿Es buena, es mala? ¿Qué es lo indicado? ¿Consumirla? ¿Hasta por ahí no más? Mirá, es una buena opción en el caso de que vos venís rápido, apurada y querés hacerlo. Pero en realidad también, volvemos que tiene aditivos, tiene mucho sodio, tiene muchos agregados que... La evito mejor. Exacto. Así que, pero si la haces en casa, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y decías harinas, ¿recomendabas algunas? Decías vos, aunque hay muchos que hoy ya como que las han dejado de lado o son detractores. Sí, pobres harinas. Pobres harinas. Son malas para mí. Es que uno dice, cuando charla con alguien que adelgazó mucho, te dice que dejé las harinas. Y vos decís, pero eso es lo mismo entonces. No sé. No, el tema de las harinas es que, bueno, las necesitamos porque también nos dan energía. Y gracias a las harinas también podemos hacer infinidad de platos. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de harinas que vamos a consumir. Pero si buscamos que sean integrales, en donde ahí el aporte de fibra es mayor, donde también encontramos que la calidad nutritiva es mucho mejor, bueno, en buena hora. Antes la pirámide nutricional teníamos la base, todas harinas, y después hoy en día está el plato, el logo del plato, donde la mitad del logo está compuesto por frutas y verduras, pero una gran parte también están las harinas. Ahora, si seguimos eligiendo las integrales, mejor. Mientras más refinado sea un alimento, menos saludable va a ser. Gracias por todos los consejos, un placer haberte tenido y, bueno, tomamos nota de cómo comer sano y, en lo posible, económico. Dale, dale, muchas gracias. Un placer, Mercedes, gracias.